Voy volando hacia La Haya para cubrir el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el río Silala y aquí les muestro cómo es la rutina de una cobertura noticiosa. Al llegar al aeropuerto de Ámsterdam hay que tomar un tren hasta La Haya. En media hora ya estoy en la ciudad de La Corte. Llegué el día antes del fallo y una vez instalada en el hotel hay que ponerse a estudiar. Ahora en Países Bajos hay cuatro horas más que en Chile, por eso un despacho en vivo implica tener que salir de madrugada. Afortunadamente la ciudad es muy segura y caminar de noche es agradable. El único problema, el frío. Ya frente a la corte armo todo lo necesario para el vivo. Trípode, luces, micrófono, cámara y acción. La jornada termina a las 3 de la mañana, así que a dormir. El día del fallo comienza muy temprano. Preparo todo lo necesario y nos vamos al Palacio de la Paz. Pasamos el control de seguridad y entramos. Qué edificio más lindo, ¿no? Es un tipo de arquitectura neorrenacentista y comenzó a construirse en 1907. ¿Por qué en La Haya? Porque la ciudad albergó la primera conferencia de paz mundial a fines del 800. Los periodistas se ubican en la sala de prensa. De a poco van llegando las autoridades y tras el fallo escuchamos las declaraciones del equipo chileno. El día llega a su fin con el último vivo frente a la corte. Palacio de la Paz. Es así como finaliza una cobertura. Ya estoy en el aeropuerto y me voy de regreso a casa y a esperar el próximo viaje. Nos vemos.